Tú tienes un paso, entiendo que es el característico tuyo, ¿no? Sí, se hizo famoso por una... No puedo decir la palabra. ¿Puedo poner música y verte bailar un poquito? Sí, porque le agarró la onda rápido. Dale el paso que es famoso, el de una... Una que no puedo decir la palabra. ¡Una taretita! Un saquito. El pingüino. ¿El caballo cómo era? Caballo. Caballo, eh, 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 eh. Y ahora el famoso, el quetito famoso viral en TikTok. ¡Una taretita medio metro! Bueno, pues... Oye, medio metro, ¿y todo eso era tu idea o tuvo que ver el grupo, la sonidera con quien estabas? No, pues la verdad yo saqué unos pasos míos. La verdad yo saqué unos pasos. El de la chaquetita me lo dijo mi jefe, que se llama Leo. Ajá. Me lo dijo él, la chaquetita, y el del pingüino también. Y el del beso corazón me lo dijo uno que le dice ñoño. ¿Cuál, cuál, cuál? Beso corazón como vacío. El que va así. ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, y llevas tus pasos ahí, primero en las cremas y después, ¿cómo llega el pirata? ¿Sí es sonido pirata? Sí. ¿Cómo llegas ahí? Yo llegué con él porque estaba viendo una transmisión de él, donde está el bocho y el pirata. Ajá. Yo, pues yo lo seguía y todo. Y una vez dijo... ¿El león? Ahí al león. Ajá. Una vez, yo le... Una vez pirata le dijo al bocho, te voy a echar al medio metro en un bolillo. Ajá. Y luego dijo, dijo... No, le dijo, te voy a echar al medio metro. Y luego el bocho dijo, échamelo, pero unas enchiladas. Ajá. Ya se armó. Me encanta, el pirata el bocho en el medio metro.